Buenas compañeros, buenas compañeros Eh, buenas compañeros Eh, son las un, las un, las un Te, te y las un Eh, ahora que voy Eh, que iba a decir Te he perdido a todo, tío No, tío No puede ser Bueno, tío, ahora vengo Y he vuelto No había notado nada, pero yo sí Ha pasado algo de tiempo Bueno, vamos a ver, a esta pajarita Hay que examinarla, yo creo que tiene Lo suyo a analizar, pero para mí que tiene Megas La estoy tratando de todos modos A ver el resultado, porque el tratamiento A ver, la pala no se ve mal, ¿Veis? Pero yo creo que tiene megas Y esa pala va a ser blanca como la leche Ya lo digo de vosotros, esta pala va a ser One de Pajara Potente One de night and the people night, eh Ya lo digo de ti Bueno, hemos hecho cambios aquí Cambios bastante Guapos, por cierto, de hecho Llevo dos días, ya estuve aquí hasta las Doce y media de la noche Una pasada, ¿Por qué? Porque tuve Empecé a hacer las guarderías Que a todo año hago Ya sé que dije que a más no lo hacía Porque empiezan las pájaras a arrancarle Las plumas, los pollos Y me cabrea muchísimo Y ya de hecho he visto aquí Una que ha metido aquí un poco de pelo Pero, tío Es que no hay otra manera Mira, es que guardería me hago Bueno, me estoy Por cierto, estoy volviendo a grabar De nuevo con mi móvil Porque resulta que puedo Soy muy tonto Puedo grabar vídeos con mi móvil Y subirlo directamente desde aquí Lo que no puedo hacer, ni llamadas Ni otras cosas Pero vídeos sí Y mientras que el vídeo no esté Parpadeando En la cámara En la pantalla del móvil Pues la verdad que puedo hacerlo Y de hecho lo voy a hacer desde aquí Bueno, a lo que voy Mira, tenemos aquí Una guardería Bueno, a lo que estaba explicando Ayer estuve aquí hasta las doce y media Efectivamente haciendo esto Luego estuve, claro, también Haciendo otra guardería aquí Bastante potente Mira aquí guardería de aquí Por otro pollo Pidiéndole a la mamá Aquí otra guardería Mira, ahí hay Un, dos, cuatro, cinco Seis Siete, ocho, nueve Aquí hay otro escondido Diez Y la guardería principal Que está aquí Porque mira lo que he hecho ya hoy Hoy ya si lo he hecho Vayan a flipar Pero bueno, que estoy flipándose yo Que soy muy torpe Pero voy a explicarle lo que me pasó Y todo es una pequeña explicación Bueno, aquí está la guardería La más potente Aquí le he venido otro puñado de nuevo Y lógicamente tenemos la habitación Con bastantes pajaritos No tanto Porque ya sabes que sacamos Bueno, no sé si expliqué el último vídeo Ya es que ni me acuerdo Saqué Otras Veinticinco hembras más De aquí arriba De las que estoy bastante Orgulloso Y aquí tenemos No, no hay más Hay cerca de treinta Así que al final saqué treinta Alberto Aquí hay dos treinta Y aquí hembras Lo queda muchísimo Pero ya te digas Que esto va a ser La de siempre No falla Cuando siempre saca el mismo pájaro Es que no falla Aquí hay dos treinta Y aquí hay dos treinta Mira aquí arriba Hay otro puñado de pajaritas También bastante chula Pues bueno Hemos hecho Lo que exactamente Estaba explicando El lunes estuve hasta las dos y media Y esta mañana Me he levantado también A las dos y pico diez Me he liado aquí Y me he tirado que tirar Hasta cerca de los dos de la tarde Para montar En módulos seguidos Que ya lo tenemos claro Que vamos a hacerlo Y lo hemos hecho ¿Por qué no lo hice anteriormente? Pues que ya lo intenté Pero se quedaba cruzado Eso se quedaba así De la pieza No me dejaba ponerla bien Fue un follón que lié La hostia Y perdón Pero bueno Y al final pues decidí Digo mira tío Como va a criar No va a tener que separarlo Dejalo Y críe de esa forma Ya sabes que estoy explicando En algunos vídeos Mira Mira tío y uno Como está mudando Este maldito lo quiero dejar Estar solo Lo que pasa es que Verás que ahora se ha puesto Las aulas muy cómodas Mirad que pasada Esto puede acabar desde aquí Mira que voladeras Tío Me he quedado de marca aquí Por la jerob Por la jerob Esto mola muchísimo Entonces que ahora aquí Tengo una voladera Bastante potente Y por supuesto También se quedan En voladeras Que son una auténtica Pasada Creo que siempre le explico A mi compadre Hermán Hermán Tienes que tener Voladeras guapas Como estas Porque aquí Luego tú metes aquí Los pajaritos Y los pajaritos Se los pasa un bomba Aquí volando ¿Vale? Pero bomba Estamos hablando Que aquí hay los 4 metros Y tico No te digo nada Que pueda ser 6 o 8 metros de largo Siente que sea Un auténtico espectáculo Bueno Aunque luego La verdad quiero yo Que las distancias Por ejemplo Esta distancia De 6 aulas Al final Medio es pasable Pero cuando uno Tiene ya más distancias Yo creo que uno Termina al final Partiendo la voladera Por la mitad ¿Eh? ¿Por qué? Porque no sé Me da un poco El punto de que sí Porque se van a picar Van a empezar a picarse más O están demasiadas juntas Dando vueltas Y teniendo una voladera Muy grande Pues quizás te permita El uso de Cortar por la mitad Y dejar dos voladeras Pero bueno Yo por ejemplo En este caso No tiene mucho sentido Porque aquí se queda Una voladera De 4 metros Y algo Que queda perfecta Y aquí ha pasado Exactamente igual Estas son de 66 No, 60 No recuerdo Bien a ver Las pequeñas Pero claro Aquí se emite Pues hasta a poco Son 2 metros Casi 3 metros Y algo ¿No? Más o menos También queda una voladera Bastante curiosa Bueno Bueno ya He puesto esta amistad Medio día Aquí a currar A tope Y claro ¿Por qué saca al final? ¿Qué he hecho? Pues he dejado la parte de arriba Vacía La pasada La parte de abajo También vacía ¿Por qué? Porque ahora el siguiente paso He ido por pasos Primero he ido amontonando Las parejitas aquí Las que estaban criando Aquí Y aquí Y aquí Y la parte de abajo Conseguí vaciarlo Por eso está toda semana Super Ya esta semana Está muy liado Ni vídeo ni nada Porque es que era todo el día Que me tío Y ya tenía Ya me dejé libre La jaulita Esta de aquí Pues ya le hemos hecho La operación aquí Pop La hemos podido unir Pop Y automáticamente Pues lo que hemos conseguido Así Tener aquí Los viejos Que están aquí ahora La siguiente tanda de viejos Y aquí tenemos La guardería gigante De los más Que están más hechos Un poco más hechos ¿Vale? Estas guarderías de aquí Son de ayer ¿Vale? Y bueno El siguiente paso Creo que va a ser Lo más lúgico sería Eh Hacer aquí Viejos Viejos Y viejos Utilizar esta tercera Para viejos también Es decir Yo metería ahí los machos Y aquí Y aquí Hembras Que iban a quedar ahí Vamos Desahogadas Pero tela Me dejaría la parte de abajo Vacía Que yo para mí La parte de abajo Era la más incómoda No le veo mucho sentido Lo que no ven los pájaros No me gustan mucho Y que se le daría vacía Y esta que me expliqué Vamos a hacer otra voladera De hembra ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy viendo Que en el Vamos a ver Aquí hay unos 50 pollos más Aquí ¿Vale? Entonces estos Quiero ya meterlos directamente En la voladera En la hembra Esas no van a Ni a la voladera Estas van directamente A la voladera Esta de aquí Directamente Los machos Sí Los machos van a la voladera Y tú que sacas Todas las hembras De la voladera Y se van a caer Los machos Solo en la voladera Y me voy a meter La hembra dentro Como todos los años ¿Vale? Entonces este En vez de tenerla Aquí a 30 Como están ahora Que tampoco están mal ¿Veis? 30 Mira Aquí hay 30 Pájaros Y los otros Y los otros También Mira Porque tiene Este trozo Que estamos Utilizándola ¿Vale? De hecho Aquí tenemos Arriba Hay otros 30 Mira Ese trago Ese trago está Ah no Perdón Vale Vale Aquí también Esta ahora criando ¿Vale? Esta es la última Que tengo que quitar Aquí ya Bueno Que no parece Que haya tantos Pájaros Y para colmo Si me da la razón Para colmo Está si está La jaula completa ¿Vale? El día que esté completa Está puesta tan mal Pero Pero Para que no nos Se acumule Muchos pájaros Juntos ¿Vale? Porque al final Lógicamente 30 pájaros Van a marchar Más que 25 Esos blancos En botella Entonces Hay unos pajaritos Aquí parados Que no me gustan Ni un pelo Son palabras Mías Pero no pueden salir Corriendo Pero bueno Yo es que los observo Muchos los pájaros Porque hay que estar Filtes Observando Porque hay algunos Que se tuercen Y hay que estar pendientes ¿Vale? Bueno Para los padres Lo que están comentando Que al final Dejar esta parte de arriba También para hembras Y si hay que Esta dejarla un poco Más desahogada La dejamos más desahogada A 25 por ejemplo Serían 125 hembras Que yo creo que ya está bien Metiendo 25 hembras En cada 4 metros 25 hembras No está nada mal tampoco Pero si No sé cuántas hembras Y mismo tenemos Hace falta Meter unas pocas más Porque la verdad Que está Hay muchas hembras este año Mira este colega ¿Qué te pasa tío? Y ya está compañero Y poco más La jaula Esto ha quedado De película Ya digo Este modulito Me está dando a mí Un juego Bastante importante Lo que pasa Que si ya sabéis Que este tamaño Es un tamaño De jaula Que es más estrecho ¿Vale? Más estrechillo Esta es más pequeña Y yo era un poco Reacio Porque Estas son de 30 Pero esto es que No quiero tampoco Liaros Porque lo voy a liar Pero yo sé Que este creo Que es el modelo Más estrecho que hay ¿Vale? Luego está el de Uno que es un poquito más Creo de 33 a 37 Para que hay mucho caso Tampoco Lo estoy diciendo así A votar pronto Pero que vamos Para que hay una idea ¿No? Lo que estoy explicando Es un poquito más grande Que esta ¿Vale? Y no tenemos La de 40 Que ya veis la diferencia Que se ve bastante Clara la diferencia De 40 Si es una anchura Pues Lógicamente No es esa anchura ¿No? Pero yo digo Que esta jaula A mí me está dando Mucho juego ¿Vale? Y ahora más todavía Ya que he hecho El módulo en completo Me faltan esas tres piezas Que las tienen que mandar Por cierto Es pebre y deseo Y Y nada Le hemos pegado Un buen tute De trabajar aquí hoy Pero fíjate Vamos a quedar Esto de maravilla Ya si consigo Luego quitar Eso Porque lógicamente Esos son viejos Con pollos Y estos son Viejos Viejos Pajaros que están criando Con sus pollos Lógicamente Una vez que tengamos Los pollos colocados O bien en la voladera O bien en su sitio En la hembra Y los machos en su sitio Lógicamente Todo esto Quedará vacío ¿Vale? Y ya no sé Si quitarlas De en medio O dejar algunas Lo que pasa Que ahí siempre me gusta Cuando pongo Los paros de sesión Me gusta Dejar algunas jaulitas Dejaremos algunas A ver No dejaremos Podrías quitarte Un modulito Si quieres Pero en fin Ya veremos Lo que hacemos Que más que nada Que choca Cuando saco Las chapas Las puedo sacar Pero si es verdad Que En fin Y ya hemos terminado De criar La función de las jaulas La han hecho Si ahora Las quitamos Y nos dejan Un poco de De más espacio Y libertad Pues no pasa nada Sería el bienvenido Bueno compañeros Oye la verdad Que ya estáis viendo Están en buena Aquí han nacido Los pollitos ahora Los flipas Del pajarito Que yo estaba buscando Que es El Don Juan De siempre Pero estaba buscando Una pajarita mía Que venía de la vía verde Primera mía De mi línea Y que tenía ilusión Y ya salieron Dos pollitos Vamos a ver Si las cuajamos Porque había también Tres pollitos aquí Y se han muerto Al fin a dos Yo sé Que no sé Si es que las pájaras Ya con el calor No quieren donde comer O ya empiezan Los cocidios Y los hongos Y los macros paridos Y todo Pero claro Lo siento mucho Pero es que lo pienso Así Y los pájaros Ya vienen a menos O los pájaros Cierran el pico En el caso Creo que acabo de ver Más chidas de comer Pero luego veo Los pájaros Los ves como achinados No están mal Del todo Pero He cogido uno Estaba seco Ahí estaba seco Pero estaba mal No veo del medio No veo del todo Ese pájaro ahí No veo bien Del todo Luego está seco No está mal Pero tampoco está bien Es una cosa extraña Lo he embuchado Con el producto Este que tengo yo De antibióticos A ver si realmente Podemos solucionarlo De hecho Esta unidad de tres Iba a pique A pique totalmente Y le quité la hembra Le cambié la hembra Que estaba con un huevo Claro Os explicaré una jugada Que he hecho Para que veas Que una jugada Que he hecho Con los huevos Y Y bueno Ahí un amigo Lo estaba estableciendo Lo establecía allí Más o menos Y se murió el hermano Pero él Sigue aquí un día más Le he podido dar papillas También con antibióticos Parece que Está el pajarito Un poco más Más recuperado ¿Vale? Y Bueno Ya está Hay una cosa Que me viene a la cabeza Ahora Pero bueno No sé si viene a cuenta La verdad No, no me viene a cuenta Bueno Una cosa que he hecho Con los huevos Mira lo que me ha pasado Esta pajarita Tiene un huevo ¿Vale? Y Pero era la única Que estaba hecha Y era la única Que diría yo Que podía comer A los pájaros Que había abandonado A la otra hembra Pues bueno El huevo Lo he marcado Y se lo he metido A otra hembra Tampoco es tan difícil ¿No? Entonces es verdad Que luego Cuando llegué esta mañana Se habían levantado Otra hembra de allí Y Y esta estaba haciendo Los pollos Efectivamente Yo ¿Qué hago? Yo quiero aprovechar Aquellos huevos Pero a la vez Quiero saber Que salgan ¿Cuáles son? Porque le interesa saber ¿Qué pollos? Esos pollos Vienen de un macho Y una hembra Concreto Y quiero saber De qué pareja es Si yo se le meto A esos huevos A otra hembra Que van a salir También También lógicamente Se atran Todos los pollos Pero luego No sabemos Ni cuál es De una pareja Ni cuál es De otra Eso es evidente ¿Qué hemos hecho? Pues muy sencillo Bueno Muy sencillo Lo que yo he pensado He cogido los huevos De esa pareja La que se ha levantado Se le metió A una hembra Que lógicamente No tienen que salir Todavía Se atran Dentro de 4 o 5 días Incluso De diferencia Flipad ¿Con qué idea? Pues con la idea Siguiente La idea es Que una vez Que nazcan los pollos Esos sin marco Y a esos pollos Y si los meto Ya con una hembra Que esté queriendo Como por ejemplo Que puede ser esta En este caso Hay muy pocas hembras Habrá que hacer Jugadas muy concretas Porque tenemos Solamente con huevos Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y seis hembras Ahora mismo con huevos solamente Estas son ya las que quedan Con huevos ahora mismo Las de aquí abajo Pues entonces ¿Cómo vamos a hacer? Lo que he explicado Meto los huevos Directamente a una hembra Que todavía le queda tiempo Para que salgan los pollos Antes De una vez que salgan Los marco y se los meto A la hembra Que quiero metérselo Ya sé de dónde vienen Los pollos los suyos Y los que van marcado Y dejo que la hembra Continúe con sus huevos Hasta que salgan sus pollos Ese es el truco que he hecho Para poder saber Realmente Dónde viene cada Cada pollo Porque me interesa saber ¿Vale? Y lo mismo he hecho La operación Con otra hembra Que estoy recordando Se ha levantado La A13 Efectivamente Alberto La A13 Pero es que Esa operación Se la he hecho con dos O sea Se ha levantado entonces Dos hembras Alberto Vale Porque se ha levantado también La D4 Efectivamente Esta de aquí Esta de aquí Estaba con dos pisos Efectivamente Y he hecho la misma operación Se le metía a otra hembra Que también salen más tarde Para una vez que salgan Poder marcarlo Y saber dónde son Y luego meterse la otra hembra E intentar hacer la jugada Para saber De dónde viene cada uno Si podemos hacerlo Si no podemos Pues la apuntamos Y entonces Bueno pues ya está Yo voy a meter más rollo ¿No? Ya está bien ¿No? Rollazo De acción pesado De pajarito Esto le falta mucho Mira Es que esto le falta un montón Pero si es verdad Que hay pájaras Que me gustan mucho Es que saqué Otras 25 más Otro día Y por ejemplo Esta hembra No estaba otro día Ya me gustó bastante ¿Veis? Muy bonita Esta hembra Y de aquí De aquí quité Algunas hembras Que también Son chulas también Pero están arriba Están ya arriba Que ya aquí también Otro puñado de hembras También bastante bonita Este año va a haber Pajaritas aquí Curiosas Mira que pájaras Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Esa de la ardilla Mira Esa pajarita va a ser Para quedarse alguna Mira que pájaras Que tiene Bueno aquí era muchísimo Pero esa página Ya tiene que va a ser Esta página Más suena Que me la quede Y no era una página Para quedarme Pero te digo Voy a empezar Es una hembra Porque ahí trajo Cuatro hermanas Ahí arriba Ahí arriba trajo Cuatro hermanas Por cierto Esto ya Hasta que no llegue La época Que tiene que llegar Mira ya tenemos Otra hermana Así desde aquí ahora mismo Pero esa es de la primera unidad Anilla mora Y amarilla Esa es la primera postura Ahí también unas palitas Muchosas ahí arriba ¿Queréis que la veamos?